En este último video entonces vamos a ver cómo es el experimento de Gay-Lussac que también relaciona las variables que describen un gas. En este caso lo que vamos a ver es, teniendo un recipiente rígido, un recipiente que no puede cambiar de volumen, vamos a ver cómo al cambiar la temperatura del gas, dado que el volumen no va a cambiar porque es rígido, va a modificarse ahora la presión que ejerce el gas. Acuérdense que al cambiar la temperatura hacemos que se mueva más rápido o más lento el gas, las partículas, si se mueven más rápido vamos a ver qué pasa con los choques, si se movieran más lento, qué pasa con los choques. Entonces vamos a cambiar la temperatura, vamos a cambiar la velocidad a la que se mueven, no vamos a cambiar el espacio porque el recipiente es rígido, se va a mantener constante, entonces lo que sí o sí va a tener que cambiar es el número de choques. Entonces, constante el volumen, cambiamos la temperatura, vemos qué pasa con la presión. Y por supuesto vamos a registrar los datos y graficar. Vamos entonces a la animación, ponemos mantener constante el volumen, el recipiente es rígido, no cambia de tamaño por más que yo lo caliente, entonces voy a fijarme a 25 grados la presión está alrededor de 6 atmósferas, voy a ir calentando, si, lo llevo por ejemplo cerca de 100 grados, si, ya estoy cerca, alrededor de 100 grados tengo 7,6 atmósferas de presión, sigo calentando, por ejemplo, ahí está, 215 aproximadamente, 214, tengo ya 9 atmósferas de presión, sigo calentando, cada vez se mueven más rápido pero el recipiente tiene el mismo tamaño, ¿qué pasa si se mueven más rápido y tienen el mismo tamaño para moverse? Sí o sí van a tener que chocar más y efectivamente vemos que la presión sigue aumentando y cuanto más caliente, más aumenta la presión. Bueno, vamos entonces a anotar los datos que yo ya obtuve haciendo el trabajo con la simulación, tenemos a 25 grados la presión era 6, si subimos a 100 se me va 7,2, a 200 grados 9,4, a 275 10,9 y a 400 grados centígrados 13,1 atmósferas de presión, si, si graficamos estos datos vamos a ver que cuando aumenta la temperatura la presión también aumenta, tiene sentido, al aumentar la temperatura se mueve más rápido, si se mueven más rápido van a chocar más porque el recipiente no cambia de tamaño porque es rígido, ¿sí? De hecho el gráfico me queda de esta manera, también una relación lineal, entonces la presión y la temperatura tienen una relación parecida a la del volumen y la temperatura, ¿sí? Cuando la temperatura aumenta la presión también aumenta y de manera directamente proporcional, igual que en el caso anterior con el volumen. Matemáticamente me va a quedar una ecuación parecida, me va a quedar que la presión es igual a una constante de proporcionalidad por la temperatura, ¿sí? Bien, tuvimos tres experimentos, en los tres experimentos obtuvimos una relación o era inversamente proporcional o era directamente proporcional y obtuvimos una ecuación, ¿sí? Esta para el primer experimento, para el segundo experimento, para el tercer experimento. Estas tres ecuaciones no se las van a tener que acordar por separado, porque estas tres ecuaciones se las junta en una única ecuación. A esa ecuación que reúne estos tres resultados se le llama ecuación de los gases ideales, y es esta que tenemos en pantalla. Esa es la única que realmente vamos a usar. Esta ecuación resume las otras tres, es como que es la combinación de las otras tres. Y después vamos a aprender a despejar y a usarla para obtener ya sea la presión, ¿sí? La presión es la P, o el volumen, la B corta, o la temperatura. También, ¿sí? Esta N que aparece acá, la N simboliza la cantidad de gas. Se expresa en una unidad específica, que después vamos a aprender, ¿sí? Es la cantidad de gas, cuánto gas tenés adentro del recipiente. Mientras que esta, esta R mayúscula, no es una variable, sino que es una constante, que ya se conoce el valor, ¿sí? Se llama constante de los gases. Es la constante de proporcionalidad entre las cuatro variables que tenemos ahí. Siempre tiene el mismo valor, y lo vamos a tener escrito en el pizarrón, no va a ser necesario memorizar. Así que de esta ecuación lo que vamos a poder despejar va a ser o la presión, o el volumen, o la cantidad de gases, la N minúscula, o la temperatura. La R siempre va a tener el mismo valor, no lo van a tener que memorizar directamente, yo se los voy a decir, y lo único que tienen que hacer ustedes es ponerlo en la ecuación para que quede bien cuando despejen. Eso lo vamos a aprender próximamente. No desesperar, por ahora no necesitan hacer nada con esta ecuación, simplemente en estos tres videos quería enseñarles de dónde salía esta ecuación que después vamos a usar en clase.